¿Qué es el emprendimiento de un emprendimiento? ¿Qué es el emprendimiento de un emprendimiento? ¿Qué es el emprendimiento de un emprendimiento de un emprendimiento de un emprendimiento de un emprendimiento? tan importante como Estados Unidos. Y ya lo tenemos del otro lado de la línea y lo vamos a estar saludando. Él es Carlos Vicio, el CEO y creador de Fast Forward y ya lo estamos hablando. Carlos, soy Gustavo Grimaldi. ¿Cómo te va? Hola, Gustavo. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. No, por favor. Vos entiendo que estás en Estados Unidos ahora. Sí, correcto. En Miami, Florida. En Miami, en Miami. Y contanos un poco tu historia. Después nos vas a contar un poco más sobre lo que hablábamos al comienzo. Digo, ¿hace cuánto vos estás allí en Miami? Mirá, nosotros estamos hace cinco años ya aquí con la compañía. Yo soy abogado allá en Argentina. Empezamos a hacer este servicio ya viviendo allí. Yo tenía un estudio jurídico y nos dedicábamos a asesorar compañías. Llegado el momento nos dimos cuenta que realmente necesitábamos tener una presencia local en Estados Unidos para poder hacer toda la parte del desarrollo y asesoramiento que bien explicaste para empresas. Entonces decidimos instalar la compañía aquí y empezar a trabajar en esa forma. Y yo comentaba, bueno, digo, en la introducción sobre la necesidad que tienen muchos emprendedores, startups, bueno, nuevos emprendimientos en algún momento de justamente comenzar a exportar sus productos. Pero bueno, también sé que ustedes asesoran grandes empresas. Digo, ¿cuáles son las diferencias entre lo que a lo mejor pide alguien más pequeño y lo que puede pedir una gran empresa? Mirá, hay un montón de diferencias realmente, pero una primordial te diría que es la categoría de productos que tenemos que asesorar. La gran mayoría de las empresas más pequeñas por lo general son de alimentos o de cosméticos y no salen mucho de esas industrias. En cambio ya empresas más grandes son productores de medicamentos o dispositivos médicos y ese tipo de equipamiento. Eso te diría que es una de las cosas más importantes y después otras diferencias son más bien en cuanto a la velocidad de cumplimiento de lo que se requiere acá en cuanto a permisos. Quizás una empresa más grande puede cumplir rápidamente con algunos requisitos de buenas prácticas de manufactura o de normas ISO y demás. Y me imagino que también, obviamente, los requerimientos y las regulaciones deben depender de qué industria, digamos, estamos hablando, ¿no? Para cada industria supongo que habrá diferentes tipos de regulaciones. Sí, sí, ni hablar. Eso, si bien acá está bastante normado por varias agencias, la más importante en cuanto a nivel de regulaciones es la FDA, que regula, como te decía, estas categorías, que es casi todo lo que uno consume a diario. Ya sea alimentos, bebidas alcohólicas, un suplemento dietario, un medicamento, una aspirina, todo ese tipo de cuestiones están todas normadas por la FDA, si bien hay otros requisitos de otras agencias. Por ejemplo, si uno registra una bebida alcohólica, además de la FDA, tenés que cumplir con lineamientos de TTV. Si registras una fruta, además de FDA, tenés que cumplir con la agricultura. Hay distintas cuestiones aquí. Y digo, yendo a Estados Unidos puntualmente, ¿depende también en qué estado se comercialicen esos productos? Digo, ¿cada estado tiene alguna norma en particular? Sí, mira, si bien la FDA es a nivel federal y abarca todos los estados y territorios de Puerto Rico también, hay varios lineamientos que tienen que cumplirse a nivel estatal. En Florida es bastante flexible, por eso es como la gran puerta de entrada de la mayoría de las empresas. Entonces no tiene muchos requisitos extra fuera de lo que solicita la FDA. Pero si vas a un estado un poco más normado, como por ejemplo California, cada producto tiene distintos lineamientos, además del requisito federal, a nivel estatal, como decías vos bien. Acá estaba viendo, bueno, un poco un listado de clientes que han tenido ustedes. Bueno, veo que entre ellos está la línea cosméticos de Guandanara, por ejemplo, como dato de color. Por ejemplo, contanos eso. ¿Cuánto tiempo tardó los cosméticos de la línea Guandanara en entrar al mercado norteamericano? Bueno, digo, haciendo todo el trámite que hicieron con ustedes. Y alrededor de unos 60 días más o menos. Ajá. Lo que pasa es que quizás demoramos ahí un poco más porque habíamos programado hacer un evento de lanzamiento y bueno, eso fue lo que demoró un poco más. Pero ya listos para ingresar, a los 60 días de contactarnos ya estaba todo. Pero una línea, digo, una línea de cosméticos de una PyME, más o menos puede tardar entre 30 y 60 días para, digamos, tener todos los requisitos en orden. Sí, sí, menos también. Realmente somos bastante rápidos en eso. Y los valores que se manejan, digo, para hacer todo el trámite y obviamente incluyendo el asesoramiento que dan ustedes. Mirá, tenés que calcular, nosotros entre 1.000 y 5.000 dólares se van a gastar en cuanto a permisos y registros. Va a depender mucho de la embragadura, de la cantidad de productos con los que quieran entrar, de la cantidad de productos que vayan a enviar, de cuáles son las proyecciones de venta. Ahí hay que hacer bien, como dice tu programa, un business plan. Claro, claro. Y digo, y por lo general vos nos decías, la puerta de entrada a Estados Unidos siempre, o la gran mayoría de las veces es Miami, eso se da, digo, casi en el 100% de los casos. Sí, sí, es una de las grandes puertas de entrada. O sea, si bien hay otros estados, quizás es el más flexible en cuanto a regulaciones y cumplimiento, entonces es más sencillo hacerlo a través de Miami. Nosotros ya abrimos también sucursales en México y en Argentina hace poquito, así que estamos asesorando localmente a empresas de estos países también. Y se da, por ejemplo, que las empresas comienzan vendiendo en el estado de la Florida y a partir de ahí comienzan a expandirse ya más hacia el norte. Sí, pasa muchísimo. De hecho, nosotros ahora tenemos firmado un acuerdo con Amazon en Estados Unidos. Entonces nosotros, siempre que un cliente se registra con nosotros, al final terminamos refiriéndolo a un ejecutivo de cuentas de Amazon como vendedor nuevo. Y eso le permite estar en esa plataforma que es gigante y que tiene una gran cantidad de consumidores para que pueda desarrollar ventas en todos Estados Unidos. Ustedes ofrecen, obviamente, el asesoramiento para poder ingresar el producto al mercado estadounidense. Además, ¿los consultan sobre todo lo que tiene que ver con la logística, los puntos de venta, tener armado una red de vendedores, de distribuidores? También, digo, ¿en eso ustedes se especializan? Nos piden mucho esos servicios y nosotros trabajamos con otros partners porque realmente lo que hacemos nosotros principalmente es la obtención de registros y revisión de registros para que el producto cumpla con todo lo que tiene que tener para que ingrese y se pueda vender sin problemas aquí. Pero después la parte logística o de distribución y venta lo hacemos con otros que en su momento fueron clientes y empezaron a referirnos y ahora trabajamos con ellos para que ellos brinden su servicio porque ya desarrollamos una relación de confianza con ellos. Son sinérgicos, digamos, ustedes con ese tipo de empresas. Y estamos hablando de empresas que por lo general quieren introducir sus productos, pero ¿se da también que los consulta a lo mejor algún comercio, alguna franquicia que se quiera instalar ahí con un local también? Sí, muchas veces nos piden eso, pero es como te digo, por lo general derivamos y nos ocupamos de la parte de permisos nosotros. Claro, claro. Ustedes específicamente para los que quieren, digamos, vender algún producto y necesitan, como decíamos, diferente tipo de permisos. Es que es el primer paso, porque si no el producto lo detienen en aduana y no ingresan nunca. Y, digo, en ese sentido, en Estados Unidos son bastante flexibles y este tipo de trámites, digamos, no tienen la burocracia que a lo mejor lamentablemente conocemos nosotros acá en la Argentina, ¿no? Todo tiene burocracia, obviamente no es tan complejo, pero si no lo haces de la mano de una empresa que se dedique a esto, probablemente tengas algún inconveniente en hacerlo por tu cuenta. Es más complicado, es más complicado. Bueno, ustedes están, me decías, están obviamente con una oficina en Miami, también se están instalando en México. Sí, abrimos una oficina en México en noviembre del año pasado, el mes pasado abrimos en Córdoba, en Argentina, y próximamente Bogotá y Barcelona. ¿Y en México vieron, están viendo también que empresas argentinas quieren ingresar con sus productos allí también? Sí, sí, totalmente. Es el segundo lugar al que quieren ingresar después de ya tener éxito en Estados Unidos. ¿Y el camino inverso también se da? Digo, ¿los va a ver gente de otros países que quiere a lo mejor traer productos acá a la Argentina? No, pero nos pasa que nos piden de productos argentinos. Eso sí nos pasa. Ajá. Digamos, empresarios que están afuera que quieren importar productos argentinos. Y digo, el camino inverso me imagino que obviamente no se da porque no ven el mercado digamos con el potencial actualmente, ¿no? Esto puede cambiar, pero no ven el potencial como para llegar con productos aquí. No sé si es por el mercado. Yo creo que es más bien por un tema de restricciones de envíos y de ingresos. Sí, sí. La importación del lado de Argentina. No creo que sea por el mercado porque el mercado no es un mal mercado el argentino. Pero tenés esa traba importante que es la parte de importar en Argentina es bastante más complicado. Entonces por ahí desisten en ese punto de las empresas. Claro. Y Colombia también lo ven como un mercado con buen potencial. Sí, sí. Totalmente, sí. Bueno, realmente muy interesante y bueno y sobre todo importante para aquellos que nos escuchan, emprendedores que tienen algún producto y que decíamos están pensando en traspasar las fronteras saber que bueno tienen gente que los puede ayudar y que los puede asesorar en ese sentido. Sí, importante destacar que nuestras asesorías iniciales son sin cargo son videollamadas de 15 minutos para explicarle más o menos al cliente qué es lo que tiene que hacer y cuánto le sale aproximadamente. Y por lo general son digo porque uno a veces piensa en estos trámites que son a lo mejor papeles que tiene que juntar y que a lo mejor se dificultan pero digo son requisitos que se pueden juntar tranquilamente si uno obviamente está en una o tiene una empresa que tiene todo en regla ¿no? Sí, hoy por hoy aparte con la cuestión digital son todos documentos que nos envían de esa forma está bastante más sencillo de esa forma Sí, Bueno Carlos te agradezco muchísimo el contacto y te mandamos un saludo Muchas gracias a vos Muchísimas gracias Fue Carlos Vicio CEO y creador de Fast Forward ¡Gracias! 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 ¡Gracias!